Alguien tiene que luchar Cuídate mucho hijo, Dios te bendiga Alguien Alcalde precisamente sobre este tema efectivamente hay compras de vehículos a la empresa de la que su hermano es representante legal, me dieron los contratos donde usted firma, entonces la pregunta alcalde directa es, cometió usted una falta administrativa al comprarle... Ya está aclarado, ya sé por dónde vas nomás se están fijando en una y las demás agarran monte ustedes y nada más son dos, tres que los tenemos plenamente identificados, eso no se dice ni lo investiga, pero no se vale que vengan a decir estás mal en esto, estás mal... No, estamos mal Hoy se cumple un año de la desaparición forzosa de mi sobrino se giró una orden de aprehensión en contra de municipales que fueron los que lo desaparecieron de Alcalde Construyó la ley ese día ¿Por qué la forma a Palacio Municipal? Sentí mucho coraje y potencia porque frustraron la oportunidad de saber dónde quedó mi sobrino La ambición, las calumnias, la intriga entre la clase política y la que nos hace... Alguien tiene que luchar ¿Esta noticia falsa que usted dice que se corrió? No, 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 espérame, no digo La fiscalía investiga también tú... Yo estoy teniendo respeto, Alcalde nada más déjeme terminar la pregunta Podemos preguntar lo que consideremos tú puedes no contestar lo que no quieras contestar pero que no sea o no se sienta como una agresión o una forma de represión hacia los compañeros No Exacto, tenía un contrato yo publicitario con el ayuntamiento Me ha sido cancelado por órdenes de arriba Yo entiendo que arriba eres tú Lo hiciste como una forma de represión hacia un medio de comunicación No es una pregunta de interés general ¿Qué impide que si hoy, por ejemplo, es a mí mañana sea otro compañero? Alguien tiene que luchar El compromiso es ir en el primer distrito Y estoy con Iván Sandoval Alguien tiene que Cinco años enfrentándome a políticos corruptos por pura diversión Pero nunca entré al campo de batalla, ¿verdad? Y no es porque seamos una generación de cristales, cobardes o huevones Es porque sentimos que no vale la pena Lograron convencernos que no importa lo que hagamos Que no importamos y no vale la pena luchar Pero ahora importan Porque nunca fue tan peligroso hacerlo No sé lo que van a hacerme a mí por enfrentarme a ellos Pero sé lo que le van a hacer a nuestra ciudad si no lo hago Seis años más de esto Así que el carajo a los políticos Lo haremos nosotros mismos Yo voy a luchar Lucha conmigo Y haré que valga la pena Y haré que valga la pena